¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Qué lindo! ¡Y remesa tal de hacer! ¡Dice el Eterno que no te rindas! ¡El Todopoderoso dice no te rindas! ¡Algo nuevo yo haré en ti! ¡No te rindas! ¡Confía en mí! ¡Algo nuevo yo haré en ti! ¡Solo tienes que confiar en mí! ¡Deja todo en mis manos! ¡Descansa en mí! ¡Y aseguro que yo no fallaré! ¡Algo nuevo yo haré! ¡Algo nuevo yo haré! ¡Ay Dios me conquistó! Me apasionan tus palabras Me apasiona Ay Dios como me apasiona tu amor Bendito eres santo Santo, santo, santo es el Dios poderoso Que me rescató Bendito, bendito, bendito es No hay nadie más como Él No hay otro Dios como Él Me apasiona Me apasiona Me apasiona tu amor Y extiende tu brazo hacia mí que te voy a levantar Yo te quiero restaurar Y yo prometo contigo hacer cosas nuevas Si tú te dejas ayudar Solo tienes que confiar en mí Solo tienes que creer en mí Mi vida Ni por ti Yo te quiero Bendecir Padre ahora por tu palabra Hablo al que está perdido Hablo al que perdió la esperanza A la mujer A la mujer que está pensando en abandonar a su esposo Porque piensa que ya no tiene salida En esta misma hora estoy declarando la bendición de Dios sobre tu vida En esta misma hora estoy declarando sanidad para tus huesos Y también sacando aquí más feia Y valido por la presencia del Espíritu Santo Toda esta lugar está lleno de la presencia del Espíritu Santo Allá está liberado en este momento Allá está Allá está Así cuando tú te acercabas Y la multitud venía aquí Quiero ver Sanan y lembran Señor Aquí están Señor Y tu misericordia nos alcanza Dios Trasanarlo para liberarlo Mira cuánto dolor mi Dios Te ruego por ellos Sí Señor Sí Señor Sí Señor Dios de los cielos Sí Señor Dios de la gloria Bendito Dios de los cielos En el nombre de Jesús Sí Señor Ahí está Oh gloria a Dios Sí Señor por todas las cosas que estás haciendo por todas las cosas que estás haciendo bendito Dios de los cielos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús bendito Dios de los cielos conozco un Dios que cambia nombres conozco un Dios que cambia el corazón mi escondedero y mi refugio me llamaban Rencor y hoy soy amor al siervo Abraham le llamó Abraham con sus discípulos también lo hizo así al que llamaban Simón le llamó Pedro y al que llamaban Jacob me llamó Israel y tú mi amigo como te amas mi buen Jesús me espera hoy por ti y si tu nombre es la mentira el Dios que cambia nombres me llamará verdad y si tu nombre es falsedad y si tu nombre es la maldad tal vez tu nombre es homicidio el Dios que cambia nombres me llamará paz me llamará paz y si tu nombre es la maldad tal vez tu nombre es adulterio el Dios que cambia nombres te llamará paz él continúa esperando por ti con sus brazos abiertos el Dios que cambia nombres y si tu nombre conozco conozco un Dios que cambia nombres conozco un Dios que cambia el corazón mi escondedero y mi refugio me llamaban rencor y hoy soy amor al siervo Abraham le llamó Abraham con sus discípulos también lo hizo así al que llamaban al que llamaban Simón te llamó Pedro y al que llamaban Jacob llamó Israel y tú mi amigo como te amas mi buen Jesús me espera hoy por ti y si tu nombre y si tu nombre es la mentira el Dios que cambia nombres llamará verdad y si tu nombre es falsedad y si tu nombre es la maldad es la maldad tal vez tu nombre es homicidio el Dios que cambia nombres te llamará paz y si tu nombre es la maldad tal vez tu nombre es adulterio el Dios que cambia nombres te llamará paz Él continúa esperando por ti con sus brazos abiertos es la maldad se encargarse es elcks es la maldad no 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 y con suerte propia con suerte Conozco un Dios que cambia nombres Conozco un Dios que cambia el corazón Mi escondedero y mi refugio Me llamaban rencor y hoy soy amor Al siervo Abraham le llamó Abraham Con sus discípulos también lo hizo así Al que llamaban Simón le llamó Pedro Y al que llamaban Jacob llamó Israel Y tú mi amigo como te amas Mi buen Jesús me espera hoy por ti Y si tu nombre es la mentira El Dios que cambia nombres me llamará verdad Y si tu nombre es falsedad Y si tu nombre es la maldad Tal vez tu nombre es homicidio El Dios que cambia nombres me llamará paz